Continuamos con la exigente preparación a la que deben someterse los alumnos que ingresan a la Escuela de Lanceros en el Fuerte Militar de Tolemaida. Esta vez en los Lanceros de Honor les vamos a hablar de los botes Zodiac. Este es un bote Zodiac, uno de los más versátiles medios de transporte acuático que utilizan las fuerzas militares en misiones especiales. El Zodiac, conocido en el mundo entero como una embarcación neumática esencial para las fuerzas especiales, es materia de estudio detallado para los futuros lanceros en su proceso de formación en el Fuerte Militar de Tolemaida, donde deben conocerlo a profundidad. ¿Puedo tener en cuenta eso? Aflojo acá esta pinza y automáticamente estoy llenando aquí. Al momento de que lleno el flotador principal, empezamos alimentando de aire el tubo de velocidad. Tras estudiar estos detalles estructurales, los lanceros reciben del instructor la orientación de cómo deben usar este bote con seguridad. Lo coloco de esta manera, medio pie, queda adentro, medio afuera. ¿Listo? Que tengo una reacción, ¿qué hago? Y una vez se apoya. Apoyo acá sobre el cabo de seguridad. En los cerca de 5 metros de eslora, se deben acomodar los 10 ocupantes de la embarcación para cumplir con la misión, no sin antes conocer la manera correcta de remar. Ingreso rompiendo la superficie del agua, giro y la fuerza va arrastrando hacia la parte de atrás. La posición de los ocupantes en el bote depende de la clase de desplazamiento a cumplir, ya sea administrativo o táctico. Este último con dos de los comandos destinados a la seguridad y los demás dedicados a remar en una posición conocida como un ángulo táctico. Es algo táctico, una infiltración fluvial. Vean cómo voy. La remada, ya mi cuerpo está en posición, ¿qué? No, está en posición. Yo quiero girar a la derecha con mi bote. ¿Qué lateral debe remar? El izquierdo. El izquierdo. Por cada grave temperatura, él va a aumentar en minibar. Sin descuidar la presión del inflado del bote, que por la temperatura puede cambiar dependiendo de si es usado en climas cálidos o fríos, donde tiende a desinflarse, el instructor procede a mostrar cómo asegurar los fusiles. El hecho es que el armamento queda asegurado, que si sufrimos un accidente, una contingencia, no vamos a sufrir pérdida de material. Con estas instrucciones, los lanceros han quedado listos para afrontar el gran reto del ejercicio práctico de canotaje de 12 kilómetros por el río, en la materia de cruce de obstáculos del módulo de humanística en la exigente formación de los lanceros. La próxima semana en Los Lanceros de Honor. La próxima semana en Los Lanceros de Honor.